igual que parado igual que parado en el pase buenísimo adelantadísimo tres años de adelantado no se ve pero está adelantado no era para amar y se decía que ayer vamos 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 el pinto donde puede rebalar ahí amigo no 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 qué buena llegada íbamos ahí cómo puede ser que ahí cómo te vas a resbalar ahí amigo te quitaste una gran oportunidad de ver anotar el primero vamos 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 mandala ya vamos 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 ya se veía se veía venir ya tenía rato estaba más river encima de boca por mucho igual viene chiquito defendió bien la primera pero dio rebote y el que da rebote regala gol qué belleza qué belleza ahí defendió mal la verdad boca ahí defendió re mal y se andaba rebalando qué belleza bien vamos vamos como tenía que ser como tenía que ser lanzini bien ahí bien ahí vamos vamos bien ahí está llegando está llegando perfecto cerca ándale ándalo al segundo qué buena qué buena qué buena qué buena si hubiera pasado ese balón hubiéramos hecho el segundo hubiéramos hecho el segundo bueno chicos termina el primer tiempo vámonos directamente al segundo y nada chicos venga venga eso me gusta para un buen tiro libre ahí tírale a la portería no mande centro pégale pégale yo te doy permiso pégale te doy permiso así de claro pero no le pegues así para tu casa buen paradón buen paradón bien no iba a nada peligroso pero bien vamos vamos no no oh 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 hermano ahorita ahorita en este momento en este momento boca está a nada de empatar se sigue con esa presión me va a empatar y no voy a poder no quiero que buen disparo de avíncula hermano si no porque lo está lo está empujando lo está corriendo arriba hacia menos más nos salvó el poste hermano el poste no te creo obviamente por mi que no entre ni una pero disparo muy bueno mira fracas fracas de esos tira toda la tarde amigo ¿tiene un papel pegado en la oreja o ¿tiene un papel pegado en la oreja o estará enfermo cuando se trae aquí como algo de esos que tira toda la tarde vamos 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 terminalo ay Borja ay Borja ay Borja ay Borja a mi no me convence ese tipo no se por que yo se que tiene su buen momento pero esas no se tienen que fallar amigos esas no se tienen que fallar son las del triunfo vamos y Borja ay Borja amigo hijo no te puedo creer amigo pégale de primera ya de mínimo para que la quieres controlar no te creo amigo este tipo va a sacar cana amigo metías esa y con esa me iba tranquilo hubiera metido ese disparo y ya te hubiera perdonado las otras tarugadas que has hecho todo el partido hermano que bárbaro no te pueden empatar amigo cuando se va a terminar el partido no te pueden empatar como se va a terminar el maldito partido pero ya se lo decía se sabía que ya tenía rato boca encima 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 y River se dedicó a estar abajo todo el perro rato tres tuvo Borja tres muy buenas tuvo Borja y no pudo definir ninguna el tipo no juega nada no se ni que está haciendo en el club una horrible 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 forma no se si está adelantado no se alcanza a ver pero veremos o sea y parece mano no se no se que le pegó mano hombro cara yo veo cara hombro mano de todo yo veo brazo no se ustedes que ven yo veo hombro cara brazo brazo yo veo que le peguen la mano amigo si la van a ver si la van a ver al bar yo creo que si la llegan a ver en el bar esa madre no debe de ser gol eso como el gol de Maradona claro es el gol de Maradona si si no 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 yo veo una mano ahí si si yo veo una mano ahí yo veo una mano ahí en el momento de cabecea no se si bien que le pega directo pero le rebota mano cabeza si la ven en el bar es mano ya lo voy a checar al bar obviamente yo creo que no es gol yo escucho silencio de acá de la boca yo creo que no es gol nosotros estamos aquí cerquita de la boca se escuchó cuando entró el gol no lo voy a negar soy yo el hasta acá le estruendo pero para mí en la repetición se ve como que es mano y lo veo calladito si si hubiera sido gol hubieran ya gritado otra vez no se levantó el brazo así si yo veo que le mete el cabezazo le pega en la mano y se le acomoda o sea ayuda a que el balón gane hacia enfrente hacia la portería se viene el resultado y dice va a decir no gol ahí va no gol le dije jajaja vamos con razón se caron me dice liecitos ahí los de la boca y aparte una amarilla para que se ponga en el bar vamos vamos aunque si hubiera entrado el gol te soy muy honesto que mal merecido no estaba porque boca si estaba sobre encima de river muy mal obviamente pues la mano es la mano amigo y echaron la lema se va lema buenas noches innecesario amigo ya te vas a perder el siguiente partido nomás porque te calentaste la vena como tiene la vena como tiene igual el partido ya se acabó si ya se acabó o sea para que estás haciéndote eso se acabó chicos vamos victoria de mi poderoso si somos river en la bombonera fuimos a darle unas lecciones a casa de como se juega pero bien chicos un partido increíble chicos viene ahí viene ahí por los dos equipos yo no tengo problema con ninguno viene por ahí por los dos se jugó bien creo que un primer tiempo donde dominó todo el partido river segundo tiempo donde boca la verdad estuvo muy intenso pero pues el partido estaba para que lo ganara river y así fue nada chicos aquí hay suficiente suscribiéndose regalando un like dejando un comentario activando la campanita dime si para ti no fue mano o si en los comentarios y nos vemos en el próximo duelo chau chau